Está lista la primera nómina de clasificatorias de Martín Lazarte. Usted me avisa, señor director, si la tiene lista o no, para ir a mostrarla de inmediato, porque así podemos leerla, pero qué rápido, qué velocidad. Yo la vi en nuestro Instagram. ¿En nuestro Instagram? ¿Cuál es nuestro Instagram, Franco? Arroba todo escancho que hay, la pueden ver, la pueden comentar. De hecho, la gente explotó ahí también. Está. Ahí es la misma, la mismísima, la mismísima. Muy bien, muy bien, nuestro Instagram. Entonces, veamos la lista para que la analicemos con los muchachos, señor director, si lo tenemos por ahí. A ver, a ver, ahí agrandamos y muy bien, pantalla completa. Porque son los tres porteros. Ya acá me parece que hay una sorpresa, ¿no? Gabriel Arias, Claudio Bravo y Gabriel Castellón. Este portero de 27 años que venía haciendo muy buenos partidos con Guachipato. Quizás la última semana no fue de las mejores para Castellón, pero venía haciendo muy buenos compromisos previamente con los aceleros. Ahora, ¿le sorprende a usted, por ejemplo, la vuelta de Arias, el ingreso a Castellón? Que esté fuera Brian Cortés, que venía haciendo muy buenos partidos con Colo-Colo. Pancho. O sea, a mí me parece insólita la citación de Castellón. Me parece que es mucho menos arquero que Cortés. Lo de Arias no me sorprende. Creo que es de los mejores arqueros del fútbol argentino. El tema es que nos quedamos con esa imagen paupérrima de la Copa América con Gabriel Arias. Y nos quedamos también, acuérdate, que en la última fase del periodo de rueda, Uruguay no lo llamaba porque se dejó. Sí, a mí la verdad no me sorprende lo de Gabriel Arias, como dice Pancho, por el nivel que está exhibiendo. O sea, cada partido que juega se manda dos tapadones de gol prácticamente. Sí me sorprende lo de Castellón. ¿Se me escucha mal? No, sí. Sí me sorprende lo de Castellón, Marce, porque es un puesto muy delicado. O sea, te llega a fallar Bravo y te llega a fallar Arias y va a entrar un arquero que está con la confianza por los suelos. Porque le hacen cinco goles el otro día con Rosario, porque con Colo-Colo es responsable también del penal bien infantil. Lo vamos a estar hablando cuando hablemos de Guachipate y Colo-Colo, pero me parece muy responsable Castellón en el penal. Así que la verdad no estoy muy de acuerdo. Creo que en otro momento quizás lo hubiese entendido, pero hay otros arqueros que pasan por un mejor nivel como el mismo Cortés o Zacarías López, que está siendo un tremendo campañón. Creo que quizás a mucha gente no le gusta a Brian Cortés, pero por la selección ha respondido, o al menos no ha tenido errores garrafales. Y yo creo que en ese sentido también podría tener su lugar medianamente asegurado como un tercer arquero. No sé, esperemos no tenga que jugar Castellón, porque insisto, no porque lo encuentre más bueno, malo, como sea, como lo encuentre, creo que está con la confianza muy abajo después de una semana bien difícil. Ya, esos son los porteros. Lamentablemente la selección chilena los publica así, todos mezclados. A mí me gusta ir desglosando por defensores, por volantes, por delanteros. Pero bueno, viendo ahí en la nómina rápidamente, defensores Jonathan Andía, lateral derecho, Jan Bosigur, lateral izquierdo, el Guaso Isla, que obviamente se mantiene, Maripan Medel, Eugenio Mena, que vuelve, que esa también es una muy buena noticia, la vamos a estar analizando, Enzo Rocco, Francisco Sierra Alta y Sebastián Vegas. Viendo la situación de Pablo Díaz, muchachos, que bueno, para los que no saben, Pablo Díaz fue positivo de COVID y lamentablemente le trajo algunas complicaciones cardíacas. O sea, no es algo menor, entonces tiene que estar 30 días con un descanso bastante importante como para poder recuperarse, así que es lo mejor para Pablo. Y bueno, Kusevich, que estaba lesionado. Viendo esta nómina, quizás de los que faltaría, por ejemplo, y que venía siendo últimamente llamado, Nicolás Díaz. Pero no sé si mucho más que eso. Y bueno, Bossellur, claro, que vuelve. Sí, a mí me sorprendió lo de Bossellur. Yo creo que Bimber hoy te ofrece más garantías que el ex lateral de Colo-Colo y la U. Creo que ese es el nombre que a mí me faltan en defensa. Lo de Rocco sigo sin explicármelo nunca. O sea, lo llame quien lo llame, en el momento que lo llamen, así sea la estrella de la liga donde esté jugando, no me voy a explicar nunca que Rocco sea seleccionado chileno. Flaco. Bueno, ha sido su mejor temporada, creo yo, en su carrera, creo la actual, fuera de broma. Dicen que anduvo muy bien en Turquía. También era, yo creo, también cuando vi la nómina era eso, era como Rocco o Nicolás Díaz. Creo que igualmente está bien armado atrás. Entiendo lo de Bossellur, porque también la Sarte consideró un buen gesto, que lo llamó la otra vez con el partido con Bolivia. Bossellur no jugó. Y no hubo ningún reproche, por así decirlo. Entonces la Sarte entiende que va a sumar. Y creo que tiene mucho que ver que Wimberg no viene mostrando su mejor nivel. Y lo tiene jugando en cualquier puesto. Sí. Y aparte, Bossellur, más allá de que en la U lo hizo espantosamente mal, particularmente en el último tiempo, por la selección nunca destiñó. De hecho, hace poco el partido con Perú respondió bastante bien. Entonces yo creo que también le pasa la cuenta un poquito a Wimberg por eso y porque el mismo Bossellur no ha tenido un partido desastroso por la selección. Sí, es cierto. Ahora, bueno, está jugando en otro nivel. Yo creo que es un... Mira. No me sorprende ni me molesta. Pero va a ser titular Bossellur o va a ser titular Mena, creen ustedes. Mena. Yo creo que Mena. Mena. Yo también creo... Yo creo que Mena. Mena, quizás Lazarte se enamora de Bossellur y hace jugar a Bossellur. Pero si Mena va a ser titular, puede traer perfectamente una alternativa para Mena. ¿Me entendí? En ese caso, un Wimberg, ahora yo comparto lo que dice el Pancho, quizás a Eric lo que le está complicando es el hecho de que lo hagan jugar en cualquier puesto y en día en la galera menos de lateral izquierdo. Pero aparte con la pelota, Marce, con la pelota se ha visto impreciso Wimberg. Más allá de que no está jugando en su posición. Sí, pero es que está jugando adentro de la cancha. Él siempre ha jugado con la banda al lado, ¿cachai? Y donde tiene muchísimo menos contacto. Muchísimo menos contacto con la pelota, además, por fuera. ¿Cómo se atreven a siquiera criticar el planteamiento de Luca, Marco Giuseppe? El gran Luca, Marco Giuseppe. Qué faltas de respeto que son. Qué mal nefasto que llegan a Chile. Qué mal de nuestra parte. Ya. Pero, ¿faltó algún central, algún defensor o lateral para ustedes? ¿Les parece bien? Yo quedo conforme. Yo quedo conforme. Ok. No, te juro que creo que en el último tiempo no he hecho los méritos, creo, Wimberg. Y a nivel internacional me hubiese gustado verlo mejor. Pensé que podría haber estado como una quinta opción, pero tiene muy buenos nombres en defensa, por eso es llamativo, Daniel González. Pensé que podría haber estado así como para que se empiece a acostumbrar con estos jugadores, caché como potenciar los futuros porque es uno que ha estado en todos los microciclos de la Sarte, que ya jugó contra Bolivia como titular. Entonces pensé que podría haber estado, pero me parece que es una muy buena nómina. Algunos decían Jason Rojas está jugando mucho más que Jonathan Andía. Adhiero. Creo que está jugando más que Jonathan Andía por el nivel colectivo de los clubes. Pero ahí, por lo menos, ya hay hartas opciones y que Jonathan Andía esté no me parece sorpresivo. No, pero es que también hay un análisis ahí porque, claro, yo también los veía al fin de semana y decía claramente Jason Rojas está en un mejor nivel que Andía, pero no tienen las mismas características que el Guasó Isla, porque al Guasó se le obliga a ir, a estar constantemente en campo rival, a pasar, incluso pisar el área. Y es algo que Jason Rojas no te va a hacer, que lo está haciendo esporádicamente, como entendiendo recién el puesto, pero no es un movimiento natural de él. Entonces, si le llega a fallar Isla, va a poner un lateral que va a pasar tres veces hasta tres cuartos. Creo que ahí perdería mucho. Entonces yo creo que más por características Andía, más allá de que no pasa un buen momento, venía siendo de los más regulares de la U, hasta el partido de ayer que anduvo, que se contagió también con, se Gonzalo Espinoseó, ayer. Bueno, sí. Veamos los volantes que están nominados. Está el caso de Tomás Alarcón, me parece un muy buen llamado. Charles Saranguis, Claudio Baeza, aquí también llama la atención. No, ahora Carrasco lo tengo más delantero. Pablo Galdámez, Juan Leiva, Carlos Palacio, hay que ver de que lo va a utilizar, César Pinares, Erick Pulgar y Arturo Vidal. Los mejores quizás del momento, ¿no? Sí, poquito que agregar ahí. Sí, o sea, si entendemos que los titulares van a ser Pulgar, Aránguis y Vidal, los suplentes serán los que jugaron con Bolivia. Galdámez, Alarcón y Pinares. Y tendrá uno más que, ¿a qué nombraste? Bueno, Baeza, que te puede sumar también. Poquito más, poquito más. Creo que está como bien clarito lo que va a ser en la mitad de la cancha, ¿no? Me hubiese gustado ver a Leo Gil. Admito que me hubiese gustado verlo. A mí también, en lugar de Baeza. En lugar del mismo Baeza, exacto. Creo que viene jugando en un nivel superlativo y con características, características, no que son iguales, características de lo que es el mediocampo de Chile. De muy buen pie, de una posición segura, creo que podría haberse complementado perfectamente, Pancho. Un remate, además. Puede que le pase la cuenta que, de momento físicamente, yo veo que te aguanta una hora. Está bien, no, a ser titular. Es el otro análisis que voy a hacer. No te va a jugar, quizás te voy a sumar en la última media hora, pero quizás el tema físico le... Es extraño, sí, yo también me lo cuestioné en un momento porque Baeza tampoco estuvo con Bolivia, ¿cierto? Creo que no. Tengo entendido que no. Baeza no estuvo. No, no estuvo. Entonces, súper raro porque había quedado, según me dicen, había quedado bien contento. Capaz que sorprende y lo llame a la Copa América. ¿Pancho? A Medell lo damos en el medio o lo damos atrás. Lo puso con atrás con Bolivia. Porque el flaco dice, está bien claro lo que va a hacer en el medio y yo no sé si está tan claro lo que va a hacer en el medio, fíjate. Pero es que, espérate, a Vegas en el amistoso lo puso lateral izquierdo, ¿cierto? ¿Con Bolivia? Sí. Y no puedes jugar... No, lo puso de central. No, no lo puso de central. Lo puso de central. Lo puso de central. Sí, lo puso de central porque Bimber fue lateral izquierdo. Toda la razón. Uy, mira. Y la defensa no puede jugar con Maripan, Medell y... ¿Y el chico será alta? ¿Jugar con línea de cinco finalmente? ¿Contra Argentina especialmente? Yo creo que sería ideal, pero no recuerdo... Yo tampoco. No recuerdo la Sarte jugando con tres centrales. Para mí está perfecto. No, sería maravilloso. El once con la línea de tres. Perfecto. Porque además tener los dos laterales volantes que conocen el puesto, que saben hacer la banda completa como son Mena e Isla, tienen los tres volantes del medio y necesitan los dos delanteros de arriba que se conocen a la perfección jugando dos. Sí. Como es Alexis y Vargas. Le dan más libertad a Vidalia y Aránguez. Y yo recalco lo que dices tú. Isla con Mena, sobradísimo. Si pueden pasar y tener el tiempo necesario para volver, no a full, a una línea de cuatro. Mena por izquierda, como carrilero la rompe. Sí. Sí, a vieron, a vieron. A ver, por ejemplo, está el caso, yo decía lo de Leiva. Acá muchos en el chat de YouTube dicen que... Lo de Gil decía yo, perdón. Muchos en el chat de YouTube dicen que lo de Leiva no merece estar. Para mí es un jugador que hace años se está demostrando que debe estar en la selección. Quizás la católica colectivamente no ha mostrado el fútbol que venía haciendo, pero creo yo que Leiva tiene características perfectamente para acomodarse en este equipo. Me parece. Ahora, me hubiese gustado ver, por ejemplo, a Gil en vez de Baeza, creo yo. Más aún si está, por ejemplo, Tomás Alarcón. Un Víctor Felipe Méndez también es un jugador que me atrae muchísimo en lugar de... A mí, a mí, más que Baeza. Y si vemos en delantera, está Ben Brereton, que este es el muchacho del Blackboard Rovers, un muchacho inglés que defendió a la serie inglesa en categorías menores, pero que tiene mamá y abuelos chilenos, si no me equivoco. Sí. Brian Carrasco, yo lo pongo ahí de delantero porque me imagino que lo quiere ver como puntero derecho. El Mago Jiménez, está Clemente Montes, qué buen nombre que insistió y que le gustó porque el partido con Bolívar fue muy llamativo. Felipe Mora, Fabián Orellana, que viene a pasarlo muy mal el fin de semana. Bueno, Carlos Palacios, que lo hablamos, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Aquí se pone interesante. Para mí lo de Ben Brereton es una apuesta, pero una apuesta atractiva dentro de un jugador que está en Inglaterra. Obviamente es más que la Liga Nacional. Lo de Brian Carrasco. Brian Carrasco creo que el año pasado hizo una temporada extraordinaria. Pero esta temporada con Palestino está siendo súper mala. Entonces ahí es un poquito difícil. Jiménez lo mismo. Ah, bueno. Me faltó leer a Jan Meneses. El Mago Jiménez lo mismo. Claro, pero el Mago Jiménez entró titular contra Bolivia, metió un gol. Está ahí. O sea, el Mago Jiménez tiene para ponerse la camiseta. Siempre, creo yo. Y lo de Fabián Orellana a mí no... No. No me calza todavía. No sé. ¿A ustedes, Flaco? A mí Orellana es un jugador que a nivel de club me gusta bastante. Por algunos momentos fui fanático de este Real Valladolid de esta temporada que lamentablemente desciende. Y creo que hay un partido de eliminatorias que lo hace muy bien. Al menos el trabajo táctico lo hace a la perfección. ¿Con Perú o no? Puede ser. Pero siento todavía que le falta ese punch que, bueno, llevamos años esperando. El tema es que nunca ha tenido quizás una... Nunca ha tenido y nunca va a tener esa seguidilla de partidos como titular junto a un equipo más bien estelar, la verdad. Entonces, complicado. Complicado. No me desagrada, la verdad. No me desagrada. No siento que haya dejado afuera a alguien imprescindible por traer a Orellana. Son 30 nombres. Pancho. Sí, a mí me genera algunas dudas el tipo de jugador que llama para el esquema que uno supone que va a ocupar. O sea, porque no sé si Palacio y Orellana te pueden jugar de Sánchez y de Vargas en caso de tener un 9 y medio como Jiménez detrás de ellos. Me parece que son jugadores para tener más pensado un centro delantero. Veretton no es centro delantero. Juega por todo el frente del ataque. Tiene buen remate. Le pega con las dos piernas. Pero no es 9. Y creo que esta selección le está faltando un 9 para tener jugadores tipo Palacio y tipo Orellana. Yo creo que esta selección está cantada para jugar con un 9 y medio y con dos delanteros como jugó, digamos, en la mejor época de San Paolo en la Copa América. Viendo como única opción pese a 9 y medio hoy día a Jiménez, lamentablemente. Bueno, mira, acá Nomi González, por ejemplo, que nos hace una donación, dice Falta Edson Puch. Falta Edson Puch. A mí no. Físicamente no. Yo no sé. Claro, ese debe ser un punto que también debe haber considerado Martín Lazarte. Primero, si tú ves, por clubes hay máximo dos. Creo que Leiva y Montes son los únicos de clubes que se repiten. No sé si hay algún otro club nacional que se repita porque recordemos que acá brillantemente hay fecha entre la clasificatoria, entre el partido de Argentina que es el jueves y el partido del martes que es Bolivia, hay una última fecha en nuestro campeonato antes del receso y se va a jugar ese fin de semana. Entonces me parece que Lazarte trató de hacer el menor daño posible en base a aquello. Creo yo. Además, digámoslo, la Católica nos está mostrando un nivel como para llamar a los jugadores como el año pasado. Bueno, ahí hay un tema porque nosotros decíamos, bueno, a Wimber, su técnico lo hace jugar de cualquier cosa y tú empiezas a ver lo mal que le hacen ciertos técnicos a algunos jugadores. Los dos futbolistas de la Católica son dos que no han sido titulares indiscutidos, que son los únicos que lo ha logrado echar a perder todavía. Si Apuch lo echó a perder, echó a perder a Huerta, echó a perder a Saavedra. O sea, lo de Poyete en la Católica es insostenible desde lo futbolístico porque además sus jugadores todos tienen, están dos escalones más abajo que el año pasado. Y creo que eso justifica en buena medida que no llame a los que antes uno criticaba que no llamaban y que hoy día nadie dice nada porque no están. ¿Quién puede echar de menos a este Valver Huerta, a este Saavedra, a este Puch? Y los únicos dos que llaman no son titulares porque no los ha echado a perder todavía. Sí, lo de Saavedra ya vamos a analizar, pero impresionante cómo bajaron a Saavedra. Cómo perdió el nivel futbolístico que tenía. Bueno, esta es ya la nómina oficial de Martín Lazarte para su primera fecha doble de clasificatorias. Los partidos, ¿cuándo son? No este jueves, el siguiente, el jueves 2 de junio, frente a Argentina en Buenos Aires, para después recibir a Bolivia en Chile el martes. El martes siguiente ese partido se juega acá en San Carlos de Apoquindo, el partido entre Chile-Bolivia. Y por lo mismo nos interesa su opinión, así que vamos a hacer algo nuevo, algo interesante en el chat de YouTube, que es una encuesta para que nos vayan comentando ustedes ¿qué piensan, qué creen, cómo le irá a Chile en esta doble fecha? ¿Va a ganar los dos partidos, Argentina-Bolivia? ¿Ganará uno solo, pensando solamente en Bolivia o solamente en Argentina, como ustedes lo crean? ¿O que no va a poder ganar ninguno de los dos compromisos? Para que estén atentos en el canal de YouTube que está la encuesta y así vayan votando para ir viendo su opinión, su sensación, y lo vamos a estar comentando constantemente. Ah, ahí me salió que tengo un monitor acá y me saltó la encuesta. Gana, 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 gana. ¿Ya? Ahí voté. Uy, 64 votos al tiro. Qué grande es la gente. 72 votos. Qué maravilla. Bien, ¿eh? Tú eres panelista de este programa, por si acaso, no. Es que tenía un... Vamos a cumplir un año el próximo martes. No sé, digo yo. Bueno, de los... Qué maravilla. De los 144 capítulos quizás tienes 14, no sé, pero está... Ya, bueno. Qué bueno más, chaqueteros. Ya, para que sigan comentando entonces, llevan 167 votos. 184 votos. ¿Cómo va avanzando esto? Y rápidamente, la encuesta dice que un 41% cree que Chile gana los dos. Un 56% cree que solo va a ganar un partido. Y un 3%, algo negativo, algo pesimista, cree que no va a ganar ninguno de los dos partidos. Así que sigan nomás con la encuesta. Van más de 237 votos. Así que participen nomás junto a nosotros. Y recuerden, los que son nuevos, bajar a suscribirse. Apretar el botón suscribirse y la campanita al lado. ¿Por qué? Porque el miércoles, este miércoles, no vamos a ir a las 22. Para analizar, por ejemplo, el partido de Guachipato con San Lorenzo, que es a las 8 y media. Y ver si es que Guachipato avanza en la siguiente fase 9 de Copa Sudamericana. No, no vamos a ir a las 10. Vamos a ir a las 22. Vamos a ir a las 12 de la noche. Como yo, Flaco Fernández, a las 12 de la noche. Vamos a ir, ¿por qué? Porque a las 10, 22 horas va a estar jugando la Católica su partido frente a Atlético Nacional. La Católica, si gana, clasifica a la siguiente fase de Copa Libertadores. De ganar el partido, da lo mismo el resto de los resultados. De ganar, clasifica a la siguiente fase. Si empata, depende de lo que pase en el otro compromiso. Y si pierde, so long, farewell, se despide nomás de la Copa Libertadores. Así que ya lo sabe, el miércoles a las 12 de la noche, a la medianoche, vamos a estar en vivo y en directo acá en el canal de YouTube. Así que baja, suscríbete y aprieta la campanita. Y además suscríbete porque ya se viene una camiseta que les va a gustar. Así que para que estén atentos en el sorteo de la camiseta, tienen que estar suscritos aquí, señoras y señores. Y vamos todos a ponerle me gusta porque tenemos más de 730 personas conectadas y 240 me gusta. Me parece bastante pobre, bastante precario. El cariño en su parte hacia nosotros. Pero, 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 nosotros lo vamos a estar leyendo ahora a continuación en el chat de YouTube. No, ahí está. Con la encuesta, claramente, que podemos observar en pantalla, como le dirá Chile en esta doble fecha, gana, gana los dos. Se refiere, gana solo uno o no va a ganar ninguno. Ya van más de 314 votos. 317, va subiendo, va subiendo. Así que vamos a ponerle nomás su opinión. Me solan dos, Boziyuri Castellón, dice Inquilino Mox. Luis Sinostrosa, buenas, saludos. Saludos, compadre. Hola a todos, saludos desde Rengo, dice Sergio Correa. Muy bien. Jaime Pérez con noticias. Gracias, Jaime Pérez. Pero así con nosotros, tranquilos. Nominaron a Alveloz y Raptor para darle el tiempo de adaptación a Biangosi. Manuel Correa, faltó el banco de sangre que siempre le marca a Argentina. Asumo que se habla de una manera burlesca de Felipe Gutiérrez, que efectivamente le ha notado ya un par de los... El nuevo extremo derecho, según Poyet, tiene todo para ser extremo derecho. Velocidad, quiebre cintura, hueón puta, explosión. Por Dios, hueón, lo que no es cachar dónde están parados, hueón. Misal Cordero, me temo que a Chile le pasará lo mismo que las clasificatorias del Mundial 2002. Creí que Chile va a ser colista de estas clasificatorias, Misal. Gran triunfo de Coquimbo. Saludos, dice Nolo. Uno, dos, tres. Sí, hoy día le ganó a San Marcos. Daniel García, me faltó Dávila en la nómina. Ha sido el goleador del León y figura en varios partidos como Jan Meneses. Ah, claro. Víctor Dávila, que está jugando en México. Jugando mal y todo, Poyet tiene la Católica a punto de clasificar a octavo y a un punto de los líderes de la Chile en Premier League. Es cierto. Perdón. Es muy cierto lo que dice nuestro amigo. Soy Marcelo, te quiero Marcelo. Muchas gracias. Tío Pancho y Luz, la U da vergüenza. Duhamel no debió empezar el torneo. Hemos perdido tiempo de trabajo con él, aún activo. Aún así, aguante la U. Dice Pau, loco. Benjamín Cárdenas, ¿cuándo llegan los nuevos dueños de la U de Chile? Esta semana, ¿no? El miércoles, si no me equivoco, se hace efectiva la compra. Este fue el último partido de Carlos Gieler como máximo accionista de la U. ¿Terminó como empezó? Justamente. Oye, Marce, déjame leerte de gente que nos escribe nuestra foto de Instagram. Porque subimos la nómina, subimos la nómina. ¿Cuál es nuestro Instagram? Arroba todo escancho que hay donde nos pueden seguir. Ya somos más de 5.100 personas. Muy bien. Escribió N Rubilar 13 que dice, faltó Puch por Orellana, yo creo. Augusto Alejandro 91 me dice, sacando a Bozullur y Orellana. Lo demás me parece correcto. Me faltó Bindberg. Jaime Mico dice, cambiaría a Castellón por Zacarías y sería. Vamos, chilito. Rodrigo 23F dice, Orellana ya fue, nunca rendió y lo siguen llamando por el gol que le hizo Argentina. Felipe Fuentealba dice, Andía, Castellón, Carrasco y Orellana no existen. Jan Bozullur, muchas gracias, pero cumpla su palabra. Era Martín 34 hoy dice, volados por Orellana y Cortés o Zacarías por Castellón. Volados por Orellana, perfectamente. J Misael dice, no me da mucha confianza la nómina en algunos nombres que no deberían estar y extraña a otros jugadores que merecían estar sí o sí, pero con la fe de que salga adelante nuestra selección chilena. Algunos de los comentarios de la gente que nos siguen Instagram. Muy bien, vayan a seguirnos a Instagram que tenemos Instagram, arroba todo escancho que hay. Vayan a seguirnos a YouTube que tenemos YouTube como es arroba todo escancho que hay. Este canal de YouTube, sí, baje, suscríbase, vaya a seguirnos en Facebook, en Twitch, en Twitter y en todas nuestras redes sociales. En todas, arroba todo escancho que pasemos al siguiente tema. Ya lo estaba adelantando un poco el Pancho, pero antes. Un aporte de Roberto Silencio que dice, saludos cracks. ¿Cuál le faltó personalmente a la selección a ustedes? Yo lo que decía, me hubiera gustado quizás ver a Daniel González de Wanders, me hubiera gustado ver a Leo Gil. Y volados quizás, puede ser, pero dentro de a mí la nómina me gustó, me gustó. Ya por lo menos Pancho había destacado. Sí, me faltaron Cortés, Wimber y el Leo Gil. Yo creo que uno de los arqueros, no sé si Zacarías o Brian Cortés. Y Dávila, adelante. Adhiero bastante en ese comentario anterior. Sí, Víctor Dávila. Leo Dávila y pienso de inmediato en mi saldo, pero bueno.